Y finalmente creo que en la infancia todos de alguna manera nos rompemos, ¿no? O sea, todos somos seres humanos rotos de alguna manera. Yo pienso que... Y en eso no hay una infelicidad para mí, al contrario. En eso hay... La verdad, para mí hay felicidad. Y saber que las heridas nos rompen es saber que podemos reconstruirnos. Y creo que esa reconstrucción, mientras más pronto empiece, mejor. Pero, sin duda, hay muchas herramientas que no pueden llegar a tiempo, ¿no? Claro que sí puedes darle eso a tu hijo desde pequeño y acompañarlo y guiarlo, maravilloso. Bienvenidos y bienvenidas a Voces Sanadoras, el podcast. Yo soy Sandra Muente y el día de hoy tengo una invitada... Bueno, yo sé, yo sé que ustedes dirán, Sandra, siempre dices que tus invitados son especiales, pero es que lo son. ¿Lo son? ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que esta invitada es particular porque la conozco desde antes de que naciera, pues. Es actriz, cantante. Tiene el arte, pero por todos lados en el cuerpo. Conduce, baila. Es una genialidad. Aparte, es muy chistosa, es súper cómica. Tiene una cantidad de personajes que te hacen reír y te hacen pasar un muy buen momento. Y además es una hermosísima persona. Yo tengo el honor de que sea mi hermana, pues, que la parió mi mamá. Y este... Y está aquí con nosotros, Julia de Muente. ¡Aplaudos cuatro, por favor! ¡Muchas gracias! El equipo es chiquito, pero es grande el corazón. Y grande el amor. Mi vida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Gracias por invitarme a venir. Oye, te habías demorado en venir, ¿eh? Sí, es que hemos estado full. Hemos estado full. Ya, sí, la vida. Ambas hemos estado full. Sí, es cierto, es cierto. Pero sí, pues. Ya estoy acá. Me encanta que estés aquí. Y, de hecho, hace un rato en el equipo le preguntaba a Carlita Preciosa. Le decía, ¿qué se siente que tu hermana te entreviste? Sí, se siente raro, pues, ¿no? O sea, es una posición que normalmente no hay, ¿no? Es como una conversación muy natural. Pero como somos bien naturales, será igual que cuando estamos conversando en nuestra casa. Somos bien naturales. Somos bien naturales. Realmente. Bien auténticas, sobre todo. Esa es la verdad. La autenticidad. Que viva la autenticidad. Eso es muy importante porque casi ya no hay. Sí. Es verdad. Se está olvidando un poco eso. Nosotros cuando nos juntamos en la casa a conversar con la familia, siempre, o sea, eso me lo dice mi esposo mucho, mi amor, estas pláticas que teníamos con la familia siempre son filosóficas, profundas. Siempre hablamos de cosas así fuertes. Entonces, nos parece interesante trasladar eso de nuestra familia para ustedes que también son nuestra familia virtual y que nos ven y nos escuchan por diferentes espacios. Yu, ¿cómo es este encuentro con tu voz? O sea, ¿cómo tú encuentras esta voz que es tuya? Que ya no es ni la voz de mi papá, ni la voz de mi mamá, ni mi voz, ni la voz de Gianfranco. ¿Cómo tú dices? Ok, aguanten un toque. Esta familia es mi histriónica. Hay muchas cosas, pero esta es la voz que yo quiero seguir, que es la mía, que quiero construir. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, ha sido difícil. Creo que esta es la etapa en la que finalmente la estoy construyendo, ¿no? De hecho, en terapia hay mucha terapia. ¡Vamos con la terapia! Me he podido dar cuenta que mi voz no era mi voz, ¿no? Que mis ideas no eran mis ideas. Que mis ideas, mi voz, mis creencias eran de mamá, de papá, de la familia, de ustedes, ¿no? Y un poco mezclado y hasta contradictorio, ¿no? Porque de pronto las ideas de mamá no eran tus ideas y yo quería ver ambas como verdaderas y ahí es donde se contraponen, ¿no? Y yo me digo, ¿cuál es mi idea? ¿Qué es lo que yo pienso, no? Y a veces encontrar culpa en mi idea también, ¿no? Como si mi idea no va relacionada a lo que piensa mi mami, por ejemplo, me sentía mal, ¿no? O si no va a lo que pensabas tú, me sentía mal, ¿no? Entonces, encontrar mi voz no ha sido fácil. Gracias a Dios estoy en esa familia que tenemos donde, al contrario, ¿no? La culpa venía de mí porque era aceptada mi voz tal cual la tuya, tal cual la de mamá. Pero en la sociedad no siempre, ¿no? Y a mí siempre me han visto como una persona muy tierna, como una persona muy dulce y lo soy. Lo es, lo es. Lo soy. Hay gente que me conoce y me dice, ay, Sandra, que tú, que casi, casi caminas con unicornios y con arco iris. Un amigo me dijo eso, tú vomitas unicornios. Pero, pero si yo soy, ella es multiplicada. Sí, somos ambas muy así. Somos en la familia muy así. Pero no es nuestro único lado. Exactamente. Y también tengo un carácter bien pesadito. Confirma, confirma. Yo me molesto muy rápido. Soy un poco resentida. Tú sabes cuando me molesto. Lo es, lo es. Lo es. Me cuesta pedir perdón. Perdón. Ya poco a poco puedo decir mejor la palabra perdón. Entonces, también hay otros lados que la gente castiga, ¿no? También me gusta, puedes poner mi foto en bikini. Y la gente me castiga también por eso, ¿no? O sea, claro, poco a poco tú te has ido construyendo como mujer. Porque, claro, esta transición de ser una niña, ir creciendo, ser una adolescente, encontrarte. Y luego ser una mujer, que ya estás, es una chicacha y derecha, que trabajas, que estás encontrándote en tu vida profesional. Y que también tienes la autosexualidad, que es súper libre. Que no tendría por qué haber un tabo al respecto si es que tú tratas tu cuerpo y tu vida con respeto. Sí, o las ideas, ¿no? O sea, también hay ideas de la abuelita, ¿no? Como tienes que casarte a los 25 años, que era mi verdad, ¿no? Yo decía de chiquita que a los 25 uno tenía que casarse y que de pronto vas creciendo y vas evolucionando. Y te vas dando cuenta que no es así. Pero a veces por tener mi propia voz, mis nuevas ideas, me he sentido castigada. Pero sin duda, estoy muy feliz de hoy tener mi propia voz, mis propias ideas. Hay muchos signos de interrogación todavía. Todavía hay mucha terapia en el camino. Muchos libros que me encanta que estoy leyendo. Y que me ayudan a encontrar mi propia verdad, mi propia voz, mis propias ideas, ¿no? Que no es mejor ni peor que la de nadie, pero es tan respetable como todas, creo. ¿Y crees que esto del autoconocimiento y de darte ese tiempo para realmente sentarte a construirte, es bueno que llegue a esta edad, a los 24, 25, o que ya debería incluso ocurrir desde antes? O sea, porque creo que hoy en día se está abriendo mucho más este camino de, ok, la terapia. Que para esto, mucha gente dice, ay, pero va a terapia, algún tema debe tener en la familia, que esa familia es disfuncional. Esa familia es disfuncional, esa pareja no funciona, van a terapia. Y es como, no, mi amor. Justamente es lo contrario. Funciona nuestra vida a un nivel que queremos que funcione mejor y por eso buscamos ayuda. Pero como que estos tabús se han roto de alguna manera. ¿Se han rompido? Se han rompido, se han ido rompido, quería decir, se han ido rompiendo, quería decir yo, se han ido rompiendo y casi digo, se han rompido. Se han rompido, no era palabra del pozo. Nayeli, Nayeli. No era mejor, eso es tabú se rompió, Nayeli tuvo mucho que ver. Se han rompido este tabú. Nayeli, mi personaje, tuvo mucho que ver para romper eso. Eso, cuento un poco. Porque yo creo Nayeli en la universidad, cuando me piden crear, hablar de algo que era la identidad de género y todos estos temas, que también cuando uno va creciendo, va abriendo su mente, todos hemos sido criados bajo diferentes mandatos, ¿no? Y cuando yo creo Nayeli, Nayeli es todas mis ideas, pues que ahora no hay forma que yo piense, ¿no? Tú decías que era tu ignorancia. Era mi ignorancia. Nayeli era mi ignorancia, lo que yo no sabía. Y la ignorancia es vivir en mandatos ajenos, ¿no? Hijita, si no puedes usar condón, porque no, hijita, eso es pecado. ¿No es cierto? No, usted métodos anticonceptivos, pecado, bloqueando la creación natural de la vida. Sí, perdón, yo soy así, yo digo, nomás las palabras. Dígalo, dígalo, dígalo. Entonces, esas ideas pareciera mentira, pero mucha gente crece pensando esas cosas. Y para mí eso es ignorancia, ¿por qué? Porque no te cuestionas, sino que de frente repites como borreguito lo que te han dicho. Exactamente. Entonces, yo cuando me empiezo a cuestionar, me empiezo a dar cuenta, claro, Nayeli es la voz de mi ignorancia, es la voz de lo que me han dicho. Y ojo que no está mal la ignorancia, ¿no? No, no, no. Entonces, si alguien, yo digo a veces, oye, perdóname por ser tan ignorante, no sabía, y es como, ay, no te digas así, ¿no? O a veces la gente utiliza el término ignorante como un insulto. Ay, no, no es un insulto. Todos ignoramos algo en esta vida. Exacto. Todos no sabemos de algo. Y podemos decir en vez de ignorante, inocente. Claro. ¿No? Tal vez, ¿no? Mi inocencia también. Es bonito, pues, le arreglamos el asunto. Y yo soy una persona muy inocente. Muchas veces se burlan de mí porque realmente hay cosas que soy ingenua, la ingenuidad andando. Entonces, Nayeli es eso, ¿no? Es mi parte ingenua, mi parte ignorante, que la amo y que la respeto y también le tengo mucho cariño a esa inocencia. Y, bueno, la hemos hecho comedia, ¿no? Que es lo más importante. Pero así ha sido encontrar mi voz, así ha sido. Y es muy bonito. Es un camino que todavía no termina. Creo que uno nunca termina de encontrar su voz. Es una construcción de todo el tiempo, ¿no? Y, pero, volviendo a lo que te preguntaba justamente antes de hablar, Nayeli, ¿crees que debería empezar desde antes o que hay como una edad en la que, ok, ya tengo la madurez para empezar a autoconocerme o autoconstruirme o debería ser desde muy chicos? ¿Crees que es algo que como que si confiáramos más en... en las infancias, porque yo sé que tienes también mucha relación con las infancias. Tu tesis de licenciatura en la universidad la has hecho sobre eso. Y tú observas y tienes como un carisma muy natural con los niños. Me interesa saber eso. O sea, ¿crees que los niños desde chiquititos pueden ir construyendo esta voz? O que sí es como... Claro, porque estamos acostumbrados. Tenemos que estar acompañados por nuestros papás, por un adulto responsable, por alguien que nos quiera, que nos acompañe. Pero, ¿crees que sería importante buscar ese autoconocimiento desde chiquitos o llega como esta edad en la que dices, no, no estaba lista antes, ahora ha sido un buen momento? Yo creo que es importante buscarla desde que eres consciente que la puedes buscar, ¿no? O sea, finalmente yo creo que desde muy chica he sido muy consciente de buscarla, pero no he tenido acceso a las herramientas. Creo que mientras más pronto tengas acceso a las herramientas es mejor, pero a veces cuando uno es chico, pues en mi caso no había cómo pagar una terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, al no haber los medios y la familia tenía cosas más urgentes, como sobrevivir día a día después de lo que nos pasó a nosotros, no habían las herramientas. Y finalmente yo encontré esa herramienta en el teatro. Por eso yo creo que el teatro es un camino bastante curador. Así lo veo yo, así lo llevo yo con mis alumnos que son chiquitos. Y finalmente creo que en la infancia todos de alguna manera nos rompemos, ¿no? O sea, todos somos seres humanos rotos de alguna manera. Yo pienso que, y en eso no hay una infelicidad para mí, al contrario. En eso hay, en la verdad, para mí hay felicidad. Y saber que las heridas nos rompen es saber que podemos reconstruirnos. Y creo que esa reconstrucción, mientras más pronto empiece, mejor. Pero sin duda hay muchas herramientas que no pueden llegar a tiempo, ¿no? Claro que si puedes darle eso a tu hijo desde pequeño y acompañarlo y guiarlo, maravilloso. Y si no llegará, pues en el momento que deba llegar. Creo que no hay una etapa como verdaderamente necesaria. Es cuando llegue. Y mientras más pronto, mejor. Que además somos un poco el resultado de las roturas también de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros tíos y de todas estas roturas que cada ser humano tiene y que al llegar a un ser humano nuevo, inevitablemente se van a trasladar porque son creencias limitantes, ¿no? De alguna forma. Porque los límites te van señalando por dónde ir. Pero tú también puedes decidir si esos límites son para ti, son buenos, o si van contigo. Y no es que seas un rebelde, sino simplemente que si eres responsable y quieres ser feliz, tal vez puedas romper algunos, ¿no? Algunos paradigmas. Totalmente. Y ser consciente, ¿no? No solamente son los mandatos, sino las circunstancias en las que uno nace, en las que uno se desarrolla, ¿no? Yo, mi primera vista al mundo conscientemente es que mi papá ya tenía cáncer. Entonces yo fui una niña que creó conciencia con un cáncer en la familia, de frente, ¿no? Entonces de frente me rompí, de frente, ¿no? De frente a esa edad, tres años, que mi papá ya estaba diagnosticado, sin una conciencia muy clara y ya tienes el miedo a la muerte, ya tienes la herida, ¿no? Y luego viene todo lo demás. Pero, entonces, es inevitable a veces nacer en circunstancias como esa. Pero creo que más que regocijarnos en el dolor, que obviamente es una causa. Claro, la victimización. Exacto. Es, claro, pasar tu dolor, que eso es algo que yo también me he dado cuenta que no pasé en su momento. Y ahora lo abrazo, lo vivo. Pero, obviamente, concentrarse también en enfocar esa energía, en superarlo, en sanarlo, ¿no? Y para mí el teatro ha sido mi sanación. Siempre mi psicóloga me dice, ay, ¿qué hubiera sido de ti si no hubieras hecho teatro? Claro. Porque realmente en el teatro yo me encontré ese lugar, ¿no? Cada uno lo va encontrando en diferentes cosas. Que, ojo, como hablábamos en un podcast anterior, las artes, cualquier tipo de disciplina artística que uno quiera llevar de manera profesional, necesitan un rigor, ¿no? No es tu terapia. No vas a venir a deshacerte aquí. Eso te lo dicen tus maestros, me lo dicen a mí muy seguido también. Pero también tienen este lado bellísimo, que es la otra cara de la moneda, que es las artes nos sanan de muchas maneras. Nos permiten sacar cosas que tal vez en el cotidiano no nos lo permitimos. Y es increíble cómo me estás diciendo esto, porque sí yo me acuerdo que cuando mi papá estaba enfermo y Juli era chiquita, todos nosotros, incluyéndome, nuestro objetivo era protegerte a ti y a Gianfranco. Claro, también me intentaban proteger a mí. Yo tenía 12 años. Ya, imposible que yo me escapara de las informaciones que recibía. Pero mi objetivo también era proteger y que no se den cuenta de todo lo malo que está pasando, que no les duela tanto. Y es como, objetivo cero logrado. Claro que te dolió, claro que lo viviste horrible, claro que por más que los demás traten de ponerte y de pintarte el pajarito de diferentes maneras, tú sabes que está pasando algo que te está haciendo daño. Pero esa herida y esa rotura, a mí me encanta cómo, en nuestro caso, y eso viene de nuestra madre también, hay este tipo de arte japonés en el que rompen una vasija y luego la pegan con oro. Y entonces se hace como, de esas heridas y de esa rotura, la metáfora es que si tú la pegas con oro y si la intentas reparar, el producto es mucho mejor de lo que solía ser. Exactamente. Entonces las heridas sirven para que nosotros nos reparemos, nos paremos y digamos, ok, perdí a mi papá muy chiquita, mi familia la pasó muy mal económicamente, que son prejuicios que mucha gente ni siquiera se imagina, ¿no? A nosotros siempre nos han catalogado de, ay, ellas han tenido todo, ellas han tenido todo. Por favor. ¿Dónde está ese todo? Pero claramente también hay gente que la pasa, yo creo que no es competencia de quien la pasa peor en esta vida, pero sí es cierto que si aprendes de lo malo que te pasa para convertirte en algo mejor, el resultado claramente está aquí presente frente a mí, frente a mí, una cosa bellísima, una cosa brillante, una cosa llena de luz que, valga, de verdad, tú has sido también el motor para que todos nosotros busquemos estar mejor mentalmente. Qué linda. De verdad, es en serio, o sea, Yuli ha sido como el... Me llegó el ataque de pánico primero, ¿qué vamos a hacer? No, o fue la primera en decirlo. En decirlo, en verdad, en decirlo, ¿no? Tú, a ti te llegó antes. Yo tenía desde chiquita esta cosa de la tricotilota en tu hernia y las cosas y las ansiedades por comer y todo esto, pero yo no decía, para mí era comportamientos totalmente normalizados y cotidianos. Fue Yuli la que dijo, estoy teniendo un ataque de pánico, la estoy pasando mal, me estoy muriendo, ayuda. Fue la primera que pidió ayuda y no estuvo tratando de resolverse sola, como alguno de nosotros, y eso a mí me parece súper valiente. Sí, es que, ¿sabes qué? A veces uno puede intentar resolverse solo, pero es como un círculo vicioso, ¿no? Vas a volver a caer en eso hasta que no lo entiendas. Ejemplo, ayer leía en mi libro que para un niño, cuando lo abandona, o sea, cuando alguien se va, por ejemplo, la muerte de papá, ¿no? Cuando se va, un niño lo interpreta como rechazo, automáticamente, ¿no? Porque el niño no es consciente. Entonces, para el niño, eso es abandono, eso es rechazo. Entonces, en mi vida yo fui creciendo y yo sentía que a mí no me elegían, que a mí me rechazaban, que te dejaban. Y entonces, claro, si uno dice, ay, yo me resuelvo sola, no, no, no me rechazó. Y luego te vuelve a pasar, es una piedra con la que tropiezas varias veces. Lo bloqueas. Y ahí es donde yo dije, no, hay algo que yo tengo que entender. Y es loquísimo, porque al entender, ah, ok, yo pienso esto porque de pequeña me pasó esto y mi cuerpo, mi cerebro lo interpretó de esa manera y por eso ahora yo interpreto así todo. Y cuando lo entiendes, lo puedes cambiar. ¿Cómo se llaman estos libros que estás leyendo? Rota, se camina igual y Cúrame, son de Lorena Promsky, ella es argentina. Hola, Lore, te queremos, si nos llegas a ver algún día. Somos tu fans. Sí, y en una de esas mañanas en donde, claro, yo al ser la menor, de pronto me encuentro en esta, en esto cuando dicen los hijos se van, ¿no? Van creciendo y la mamá se queda sola, ¿no? En algún momento, porque es la ley de la vida. En mi caso, yo me he quedado todavía, todavía no salgo de mi casa, pero sí vi cómo ustedes se fueron. Y cuando mi mamá también fue saliendo, porque mi mamá hizo su vida con su pareja, todo, y yo me quedo en estas cuatro paredes y digo, ay, ya se fue todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde empiezo a decir, bueno, toca conocerme, toca realmente saber que me gusta. Yo en la vida iba a leer, Monty, ¿cuándo iba a leer yo? Sí, yo tenía que decir, yo soy el ratón de biblioteca de la familia. Y le decía, Yu, pero escúchame, cuando te sientas triste, leo un libro. Y yo digo, no, no sé, me da flojera, no lo entiendo, me desespero. Claro. Nada, un día la veo y dije, ah. Sí, y ahora yo paro en librería. Y esa vez, eso es, ¿no? Cuando uno se encuentra en la soledad, en decir, ¿y ahora qué? Es donde uno empieza realmente a crecer, ¿no? Y ahí es donde yo, salgo a tomar un café, tampoco nunca tomé café, me compré un café, y yo para vivir un poco mi película de Netflix. Solita. Sí, solita. Solita ella. Y vi un café y un poco como con nervios, temblando, diciendo, estoy sola, me siento sola, pero vamos a ver qué sale de esto. Entré a una librería y lo vi, y el nombre me identificó, ¿no? Rota, se cambió ni igual. Yo me sentía rota. Me sentía que estaba rota con mi café en la calle, siendo muy fuerte, pero realmente no me sentía fuerte. Y cuando abro el libro, encuentro todas estas reflexiones que he llorado varias veces leyendo mi libro. Cada vez que lo abro, en la noche me salen algunas lágrimas porque realmente me identifico mucho, curo mucho, entiendo mucho. Y ya puedo decir que desde esto hace un año que me siento recién, y eso que yo he pedido ayuda ya hace como tres, pero recién hace un año me siento muy entera, ¿no? Recién ahora me siento muy entera. En este libro encuentro cosas maravillosas y de crecimiento y evolución, ¿no? Que es lo que finalmente yo rescato de todo eso. ¿Dirías que entonces Lorena Pronsky es una de las voces que te está sanando? Por supuesto. Sí. La amo. Te amo, Lorena. No nos conocemos en persona, mija, pero te amamos. ¿Sabes qué valioso? Como todas estas voces que nos están hablando desde la literatura, desde la música, desde las artes, desde la danza, desde la creación. Desde estos espacios, ¿no? Quien puede estar escuchando y identificarse, qué sé yo, ¿no? Qué bonito es estar perceptivo y abierto a recibir esta información que antes no se comentaba. O sea, conversábamos el otro día con mamá. ¿Cuándo en la vida una cena de familia se iba a convertir en, de repente, a ahondar en tantas cosas difíciles, cuando al contrario, el objetivo era, estamos pasando un momento en familia, no lo arruinemos. Tapar, tapar. No, no lo arruinemos. Ahorita no se habla de estas cosas, ¿no? Sí. Resuélvete. Y es bueno que un ser humano tenga la capacidad de resolverse, y yo te he visto también, procesos en los que tú has dicho, yo voy a ver cómo le hago de aquí, pero yo salgo. Pero también, como tú dices, esto, tapar. Sí. Voy tapando, voy tapando, voy tapando, voy tapando hasta que se llena el tarro y explotas. Eso pasa mucho, eso que tú me dices, encontrar, ¿en qué momento uno sana? Bueno, cuando decides dejar de tapar también, ¿no? Cuando decides abrir y decir, bueno, esta es la verdad y va a doler horrible, pero la verdad es lo mejor que nos puede pasar. La verdad es lo mejor. Y bueno, también hay que aprender a reírnos. Yo, tú has dicho, hago comedia, todo porque yo me río, pues, de mis, de mis fracasos. Si no me riera de mis fracasos, imagínate, pues. O sea, yo creo que hay que reírnos de nuestros fracasos, hacer comedia, así como transitar el dolor, ¿no? O sea, hay que pasar de todo, no quedarse en el dolor a pesar de transitarlo, después sacarlo mejor. Y para mí, lo mejor es haciendo comedia de eso. Me encanta. Y ahora estás hablando de que ya te estás sintiendo entera. Sí. Yo tengo una pregunta que nos han hecho por Instagram, porque ahora estamos incorporando este tema que yo les pregunto. Oigan, tengo una entrevista. Va a salir más adelante, que esto ya está saliendo bastante más adelante de cuando nos preguntaron. Pero el Instagram me está sirviendo para hacer estas preguntas. Andrés Venturo, que tanto te quiero. Este, ¿qué me va a preguntar? Lo amamos, Andrés. Dice, ¿cuándo fue la última vez que hablar te salvó? La última vez que hablar te salvó. Ayer. 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 Sí, a mí me salva hablar. Ayer tuve terapia. Y que este me lo estoy preguntando porque yo ahí ya sabe, pues. Ayer, este, mira, como llegué a mi terapia y, este, yo dije, ay, no necesito terapia hoy día. Me siento muy entera, ¿no? Como te digo ahorita. Y llego a terapia y apenas mi psicóloga me hace un par de preguntas de cómo estoy en mi día a día y me lanzo a llorar, ¿no? Y me lanzo a llorar y le digo, estoy muy cansada. Y eso está pasando ahorita, ¿no? Estoy llena de trabajo. Bendito Dios. Bendito Dios. Pero hay algunas cosas, que no voy a entrar en detalle, que uno llega a aceptar sin necesariamente que sean reconocidas como se debe, a veces. Y la pregunta es por qué me estoy atareando tanto si en este momento no me hace falta, digamos, ¿no? A veces uno está en la nada y hay que aceptar cosas para hacerse visible. Hay que salir adelante como sea, ¿no? Como digo, en vez de hacer nada y estarte quejando, pucha, haz y algo vendrá. Pero cuando realmente estás haciendo mucho, ¿por qué entrar en más y más y más? Sobrecargarte. Sobrecargarte, ¿no? Y entonces ahí vienen las preguntas. ¿Qué estamos tapando con llenar tanto trabajo? ¿O por qué se está haciendo? Hola, aquí las especialistas. Llenes de trabajo y no piensas en sus problemas. No, pero es que, bueno, eso lo ves en terapia, ¿no? Sí, claro, claro. Y realmente, bueno, llegamos a un montón de respuestas que me sanaron, ¿no? Y que me están sanando. Obviamente no es que llegas a la respuesta y ya está, en día no te cansas. Pero finalmente creo que hablar y cada día que tengo terapia sano, yo creo que sí. Y ahorita también, ¿no? Estar hablando contigo, estar pudiendo transmitir algo a la gente, ya estamos sanando. Por supuesto que sí, de acuerdo. Gracias, Andrés, por tu pregunta. Maravillosa, me encanta. Con él también siempre sano. Él es maravilloso. Tener amigos con los que uno puede hablar y ser real y decir las cosas de verdad, sabiendo que te escuchan, ¿no? Que te están dando el avión, que te escuchan y que la opinión que te den de vuelta, si tú la pides o lo que te devuelvan, viene desde el más puro lugar de quererte y ayudarte. Eso es mil veces mejor que conversaciones superficiales que solo son críticas o que solo son, yo haría las cosas diferente, sino escucharte y entenderte. Totalmente. Andrés, te amamos. Ya lo hemos tenido aquí en el podcast también, Andrés, es una belleza, ya sabemos eso. Ok, a ver, tengo una pregunta que surge también de estas cositas. Si tú pudieras, aquí preguntan, si pudieras ser alguien más, ¿quién sería? Nadie. Nadie más. No, y eso también es muy chévere de recordar. Cuando recién empecé terapia, yo le decía a mi psicóloga, cuando yo me imagino haciendo, no sé, por ejemplo, yo quisiera cantar algún día en un concierto, ¿no? A mí me encanta cantar, pero es algo que no me animo tampoco porque ahí está también un tema de la inseguridad, que la voz es totalmente emoción. Ella canta precioso encima. Y yo siempre le decía a mi psicóloga, cuando yo me imagino en un escenario, no me imagino a mí, físicamente. De chiquita, o sea, hace tiempo o ahora recién. No, ahorita no, pero cuando empecé terapia, digamos hace un año, yo imaginaba a otra persona, ¿no? Me imaginaba, por ejemplo, con el pelo largo, con el pelo más platinado. Yo no era así. Y entonces yo estaba imaginándome lo que alguna vez quise ser también por mandatos, ¿no? Lo que está bien. Como el artista que veías en la tele. Ajá. Exacto, como el artista que veías en la tele, ¿no? Entonces ella, y es muy gracioso porque ella me dice, ¿me puedes decir a quién ves? ¿Puedes buscar en todo esto? Yo veía a Mía Colucci. ¡Ay, a la de Rebelde! Pero la de Rebelde, al contrario. No, Rebelde, Rebelde México. Anaí. Anaí, cantate Anaí. Qué linda, qué guapa es esta. Y claro, yo soy todo menos Mía Colucci, o sea. No, pero son guapísimas las dos en su manera. Entonces, este, pero yo crecí pensando que así había que ser físicamente, este, para ser exitoso, ¿no? Incluso en el colegio yo paraba con mi lapicero rosado de puntas y yo caminaba así y me decían mini mía. ¿De acuerdo? Para este paréntesis, o sea, si ustedes nos hubieran visto en nuestras épocas de colegio, Juliana era Mía Colucci con su lapicero rosado, con su pelo rubio, Con mi pelo hasta largote, blando. Ella bella, adorada por todos. Y yo era la niñita de los lentes, la única ceja, los rulos gigantes, era Mía Termópolis. Termópolis. La del diario de la princesa. Finalmente Mías. Son Mías, son Mías, son Mías, pero diferentes. Acá ponemos la referencia en YouTube por si quiere verla usted. Este, realmente era muy interesante porque completamente distintas. A mí me hacían, o sea, bueno, no era que todo el mundo, pero a mí muchas niñas del colegio me hacían muchísimo bullying. A Juli no se atrevieran a tocarla porque Juli, qué cosa. Tenía ese carácter, también me gustó que lo forzaste desde muy chica, yo te lo admiré siempre. Sí. Y es interesante cómo tú construyes esta imagen de, ok, cuando me voy cantando un escenario tendría que ser ella, pero no necesariamente, volvamos ahora a esto. Claro, ahora me puedo imaginar a mí. Hoy ya me veo a mí, pero antes no. Entonces, hoy sí te puedo decir que no, no quiero ver a nadie más porque vi mucho tiempo a alguien que yo no era, ¿no? Y era no aceptarme como yo soy. Ahorita me veo a mí. De hecho, es algo muy frágil todavía porque está recién, como digo, está recién construido, está recién, creo que hay que fortalecer mucho más, pero ahora me veo a mí. Ya no veo a alguien más. También, la fui a ver el otro día, he estado en Madres, el musical, ha sido parte de la banda, en el coro de estas maravillosas chicas apasionadas. Son cuatro actrices en escena, pero está esta banda y estas chicas que cantan. Te veo treparte, subirte el vestido con las lentejuelas de colores y baila. Y yo digo, es que esta mujer es la dueña del escenario, o sea, cantas increíble, tienes como una luz muy particular, jalas mucho el ojo y eso también a veces es un motivo de inseguridad para algunos porque si no me van a ver mucho y si me ven, pero al contrario, yo te veo disfrutarlo mucho. Ahora ya no. Ahora para mí es algo bueno, o sea, ahora ya no me cuestiono que si me queda bien el vestido. Te ves preciosa. Me lo ponen y ahorita sí me siento más segura, ¿no? Y eso se nota. ¿Sabes? El otro día hablábamos con Verónica Álvarez de esto, de ser sexy. Y tú puedes ser sexy en pijama con un moño y con zapatillas y ser sexy. Y no necesitas estar ultra producida para hacerlo porque cuando te quieres, tienes esta actitud de todo bien, todo relajado, eso es algo muy atractivo en una persona. Y yo creo que lo que es, no es que esté mal, pero lo que creo que no es sano es cuando uno quiere hacerse el que se siente bien, ¿no? Ay, yo me siento igual. Y a veces no. O sea, yo siempre digo otra vez, ¿no? La verdad es lo mejor que nos puede pasar. A veces no nos sentimos así y está bueno también darse cuenta que no, no me siento bien en pijama, no me siento bien, pero es un proceso sanador, ¿no? Como que llegas a un punto, ahora yo sí me siento bien, pero es, quién sabe, de pronto en una semana no, ¿no? También no es un proceso lineal. ¿Y qué trabajo haces para encontrarte y sentirte bien? O sea, si algo no te gusta y quieres modificarlo y cambiarlo. Lo modificas. Si quieres hacer mejor alimentación o ejercicio o ir a terapia porque hay algo que en tu mente todavía no está conectando. Exactamente. Dar tus pasos son completamente válidos. Por supuesto, es como el otro día hablaba con Rick, ¿no? Él me veía que me había hecho algo en las cejas y él me decía, se te ve muy bien porque tú te sientes muy bien. Claro, es que yo me hice el lezo de las cejas porque sentía que eso me iba a hacer sentir mejor. Entonces, no está mal hacerse cosas. Claro, me las peiné para arriba. Hacerte cosas para sentirte mejor no está mal. Claro. Ya sea cosas estéticas, cosas del pelo, lo que tú quieras, cosas de comida, de peso. En fin, mientras tú crees tu propia versión con la que te vas a hacer sentir bien, haz lo que tú necesites. Claro. Y también siendo muy consciente de realmente qué es lo que tú quieres. Porque si no, después también empezamos a pasar, están estas dentro de la salud mental, esto que hay gente que no es feliz consigo misma, pero para nada, para nada, para nada. Y es un cambio, otro cambio, otro cambio, otro cambio. Claro, es como si yo me hubiera hecho Mia Colucci, ¿no? Realmente yo no quiero ser Mia Colucci. Y entonces ya no eres tú. Exacto. Y tú dices un día en la mañana ves a Mia Colucci y te das cuenta que ya no querías ser tú. Hay que saber guiarse con especialistas, tanto médicos físicamente como médicos en nuestra salud mental, para conocernos, ¿no? Y saber qué hacer con eso. Tengo una pregunta por aquí que me han mandado. Me dice, ah, mira tú, ¿hay algún trabajo del que te arrepientas? ¿Te arrepientes de haber realizado algún trabajo? No. ¿No te hayas sentido bien, no? No. ¿Siempre has aceptado? Este, claro que tuve una experiencia horrible donde me estafaron, que no puedo hablar mucho del tema. Este, fue uno de mis primeros trabajos. Porque ni lo merecen. No me estafaron con plata, me estafaron con propuestas, que para mí es mucho más importante. Me estafaron con mis sueños, con verdades. Y sí fue horrible pasar por eso, fue algo horrible, pero eso me trajo cosas maravillosas. Entonces no me arrepiento porque si no hubiera pasado por eso, creo que tal vez lo otro hubiera demorado más en llegar. Entonces eso, eso tan oscuro me llevó a la luz más bonita, así que no. Y hay algo que me encanta de eso, que mucha gente no sabe y no vamos a hablar tanto del tema, pero yo sí puedo decir cosas. Es que tú alzaste tu voz y dijiste, a mí no me van a hacer esto. A mí no me van a mentir, a mí no me van a utilizar, a mí no me van a... Pusiste un pare importantísimo cuando te diste cuenta que te estaban mintiendo. Y sin buscarlo. O sea, yo no es que dije, estas personas me han hecho daño, nunca lo he hecho. Nunca he puesto ningún post, nunca he hablado de esto. Simplemente llamé a un lugar a preguntar, ¿es verdad? Y esa pregunta soltó una bomba, que era que me estaban engañando. Y en el sitio donde estaban diciéndome la verdad, se sorprendieron y dijeron, oye, Yuli, te están engañando. Y así es como yo me entero que me están engañando. Pero yo nunca le hice nada malo a estas personas, ni dije, ellos son de lo peor. No, claro, no señalaste. Fue una pregunta y ellos solitos cayeron en su mentira, ¿no? O sea, yo estoy muy tranquila en ese sentido. Pero finalmente, incluso en ese lugar, también viví cosas bonitas. A pesar que ellos me hicieron eso. Tampoco quiero decirme lo hicieron. Ellos hicieron algo que me cayó a mí y que me cayó muy feo. Pero también viví cosas bonitas que también rescato, ¿no? Entonces, sí. Claro. Y de todas maneras, creo que las personas aprenden y esperemos que también quienes cometen un error, aprendan. Y ya no lo vuelven a cometer. Porque al final del día tampoco somos jueces por siempre, ¿no? Tú hiciste, ya siempre eres. Simplemente es bueno saber que tiene que haber un momento en el que levantas tu voz y dices, hasta aquí. Exacto. Esto no. Y yo creo que esas personas no me hicieron algo a mí, necesariamente. Ellos tenían un objetivo y a veces cuando uno tiene un objetivo pasa por encima de alguien y eso tampoco está bien. Exacto. Es esa creencia de que hay que hacer todo para conseguir lo que uno sueña. Y no necesariamente. Exactamente. Hay que tener límites. Ok. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Si tú te dijimos que yo pienso en el yo animal, como, ¿qué animal serías? Siempre había... Sandra, por estas preguntas, por estas cosas tan raras. Siempre, este, había dicho un delfín, pero creo que ahora sería un león. Me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué la analogía del león? Cuéntame todo. Porque ahora puedo, porque siento que me provoca. A veces yo, cuando hablo de todo esto, de sanar y todo, hay algo que me falta, que es aprender a rugir cuando tengo que rugir, ¿no? Es aprender a poner los límites en el momento. A veces, a mí, hay gente que te ataca muy pasivo, agresivamente, y te pueden decir, ay, que estás muy... Me dejaba de parar así. Y ya, queda bonito tu top. Claro. Ay, ¿por qué te puse esa chompa, no? Te queda horrible tu chompa. No, se lo dicen así. Ay, horrible, ¿no? Y en esos casos, a mí me falta poner un límite. ¿Perdón? Hasta aquí te permito que ingreses. Yo no sé hacer eso. No sé hacer eso. Me cuesta mucho. A mí no te voy a sonreír y te voy a decir, ah, bueno, voy a ver si me compro una diferente. Cuando no te quisiera decir eso, ¿no? Digamos que estás en camino a construir tu leona. Sí. Es como un león bebé. Me encantaría. Como Simba, cuando es chiquito también aprende a rugir. Lo que pasa es que me da pena pelearme, ¿no? Porque finalmente uno dice, ay, ya le respondo y me voy a pelear y voy a dañar un vínculo. Pero bueno, ¿en qué se sostiene ese vínculo donde alguien te está pasivo-agresivamente también dañando, ¿no? Exacto. Entonces sí me gustaría poder rugir más de vez en cuando. No, y además, ella es muy protectora. Nosotros en general, yo siento que somos como una familia muy de, te metes con el mío y... Sí. ¿No? Y sí, eres muy protectora. Entonces sí te veo una lioness. Me gusta, me gusta. Vámonos de cacería, amiguita. Ya. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. También tenemos una pregunta. Moncho Berry, que lo amamos. Lo amo. Lo queremos tantísimo. Canta increíble. Escuchen su disco. Está maravilloso. Increíble. Ha estado haciendo conciertos hace poquito. Vino aquí a Lima. Y bueno, él se mueve entre Estados Unidos y Lima, pero es un crack. Te pregunta, ¿tienes algún ritual antes de cantar o actuar? ¿Cómo haces para controlar tus nervios? Sí, me persino y hablo con mi papá. En realidad, yo no voy a hablar de religión ni cómo la llevo, pero mi manera de comunicarme con mi papá siempre ha sido a través de una bendición y a través de hablar con él. Y le agradezco por el momento de estar en el teatro y le pido que esto llegue más veces y así, o sea, como que enfoco así mi energía. Y bueno, cuando estoy al final de una obra, toco el escenario y digo, no sé cuándo te voy a volver a pisar. Y hoy me quedo contigo, ¿no? Porque realmente es una incertidumbre total. O igual con las cámaras, porque nunca lo había vivido con cámaras ahora que he grabado. Sí. Y era como, ¿ahora qué toco? Porque no, ahí está el piso del escenario. Entonces, sí, me quedo mirando un poco el set y diciendo, ya, todo esto se ha terminado. ¿Quién sabe cuándo vuelva? Pero como que me quedo un ratito ahí recordando y dejando algo de mí. Creo que siempre se queda algo de mí en cada proyecto, ¿no? Entonces, sí tengo mis rituales que me hacen volver. Me encanta porque le dejas energía, pero también le agradeces la energía a eso. Y dicen que cuando una persona vive quejándose, la vida le da más razones para quejarse. Pero cuando una persona vive agradeciendo, la vida le da más razones para agradecer. Sí. Y ese es un cambio en nuestro chip que es estructural. Si tú hasta lo malo lo agradeces, energéticamente creo que se mueven muchas cosas. Yo también pienso, ¿no? Sobre la religión. Hay muchas creencias y muchas cosas que tenemos que aprender a respetar. Pero que también a veces uno va formando y diciendo, creo que esto no resuena conmigo del todo. Y no me parece hipócrita, ¿eh? Porque a veces hay dogmas que si sabes que te están dañando, ojo con eso también. Pero dependiendo de cualquier religión. No estoy hablando solamente de la que nos bautizaron a nosotras como católicas. Pero sí creo que vas construyéndote. Pero sí hay un tema. Somos energía. Sí. Y lo que damos regresa a nosotros. Totalmente. De alguna manera, ¿no? Y esa conexión con papá también te acompaña. Es muy especial, sí. Llegó a ti la oportunidad de princesas. Sí. Y entonces interpretas a Úrsula Machuca. Exacto. Cuéntame cómo fue encontrar y darle voz a este personaje desde también esta vulnerabilidad y esta aceptación que vas encontrando en este camino. Sí. Bueno, ahí cuando llega Úrsula es donde yo pasé por mi peor momento, ¿no? Cuando estaba con los ataques de pánico. Pero no tenía nada que ver con la actuación. No, no, no. Era una cosa personal, ¿no? Bueno, me acababan también de estafar hace poco. Ajá. Entonces sí había como un desencanto. Y ahí fue donde yo empecé a tocar terapia. Y de pronto aparece esta oportunidad maravillosa de hacer el casting. Y claro, desde que el guión llega a mis manos, la verdad, yo dije, este personaje es para mí, ¿no? O sea, lo sentí muy mío porque me entendí muy bien con él. Entonces me acuerdo que también tú fuiste parte de esa búsqueda que fui al estudio de Rick. Lo trabajamos. Empezamos a encontrarle cositas. Yo siempre, cuando me tomo muy en serio un casting, que es casi siempre, busco ayuda, ¿no? Como busco un ojo de afuera. Y así, ¿no? Y lo construimos. Y cuando fui al casting, Carla Kippe estaba encantada. ¡Carlita! ¡Directora de casting! Sí, la amo. Besitos. Realmente, no me fue difícil. En otros castings me ha sido yukísima. Es más, ni lo he encontrado. Pero acá, acá me fue fácil, ¿no? Hay que también decir cuando uno lee fácil algo. Me fue fácil porque yo trabajo con niños y Úrsula tenía muchas cosas infantiles. Entonces, en mis alumnos yo me sacaba varios detalles que se los incluía al personaje, la voz más aguda, las ideas. Era maravilloso. Y cuando termino el casting, Carla Kippe me dice, ya había terminado de grabar hace rato, pero yo me estaba disfrutando lo que hemos construido, ¿no? Y pasaron un par de semanas y el Día del Santo de mi papá, ¿no? Que estábamos yendo a casa, que siempre hacemos un nochecito para juntarnos. Para celebrarlo. Me llega el mensaje que Carla me dice, bueno, ha sido elegida, ¿no? Y para mí ese fue un regalo totalmente del cielo. En ese momento de mi vida que llegue ese papel, después que yo busqué muchos años, a ver, estar en la tele, yo lo busqué desde muy chica. Y nunca se me abrieron las puertas, pero se me abrieron, eso sí creo que se me abrieron en el momento adecuado. Por supuesto. Y a mí me encanta cómo, hemos hablado de esto, del abandono y de la pérdida, pero cómo mi papá siempre ha encontrado maneras de manifestarse a través de cosas como esta, ¿no? Tenemos un problema, esto no es broma, gente. Yo no sé si ustedes van a decir, estas niñas son una loca que se sugestionan. De repente, si creen en esto, les va a razonar. De repente, si no creen, pero es increíble. Porque estamos pasándola muy mal, con algún problema. Entro a un, no sé, me subo a un taxi para irme a algún lugar y está sonando la canción de mi viejo ahí. Sí. Y me está diciendo, tranquila. Es increíble. O está en un concurso. Cuando estaba en Sandra en Latin American Idol, mi mamá estaba muy estresada y quería saber si había pasado. La comunicación no era como ahora, ¿no? Era bastante más complicado. Y mi mamá dice, por favor, Armando, manda una señal de que Sandra va a estar. Y al ratito estamos almorzando y empieza a sonar la canción en la radio, ¿no? Y no es una canción que suene todo el tiempo. Es una canción que suena, pero no suena todo el tiempo. Y sí, pues son momentos maravillosos a través de sueños. Bueno, mil formas en las que mi papá está. Sueños. O que el día de su cumpleaños alguna noticia aparece. Es increíble. Sí, bueno, en este caso, en su cumpleaños me hice la noticia y el día que cumple años de haberme fallecido, empiezo a grabar. Un día que había sido tan duro, también ahora tengo un recuerdo lindo de ese mismo día, ¿no? Algo que me encantó fue lo que nos contaste de princesas, de cómo empezaste a crear a este personaje, a Úrsula. Y cómo empiezas a darle también una voz y a hacerla parte de ti, pero al mismo tiempo ponerle muchas cosas a ella y sanar a través de ella. Totalmente. Es muy bonito. Úrsula pasaba por muchas cosas que en algún momento yo también he pasado, ¿no? Pasaba por bullying, pasaba por un tema de crítica por el peso, también en la novela, ¿no? O sea, lo que se reflejaba. Y entonces también he sanado mucho a través de Úrsula. Son personas que quiero muchísimo. Ya hemos hecho dos temporadas. La de Brujas todavía no sale, así que ya seguramente pronto va a salir. Y ha sido una novela muy linda, así un regalo para mí poder haber hecho Brujas, ¿no? Y qué bonito es cuando la ficción permite retratar cosas de la realidad desde un lado muy inteligente y trabajar con humor cosas que son tan difíciles también, ¿no? Por ejemplo, a Úrsula, su madre y su hermana todo el tiempo la tienen con que ¡Ay, no te va a quedar el vestido! Y con que no sé qué. Pero es algo que pasa en la vida cotidiana. Y de alguna manera, claro, no es broma ni es chiste, pero llevarlo y reflejarlo a través de estas escenas respetuosas, con un humor como diciendo, date cuenta lo ridícula que te ves diciéndole eso a tu criatura, por favor. Porque eso es lo que sucede, no es que te estés burlando de Úrsula, te estás burlando del comportamiento de la sociedad. No, se está reflejando una realidad, ¿no? Es lo que busca la ficción, reflejar una realidad sin ningún tipo de juicio. Exacto. Simplemente se está reflejando. Y sí, se reflejó, se reflejaron muchas cosas en Úrsula. A mí tener el personaje puesto, siempre yo llegaba a mi casa y me bañaba y decía, me tengo que sacar a Úrsula de encima porque sí fue difícil, ¿no? El peinado, las uñas, porque la caracterizaban también de una manera que podría resultar un poco incómoda para el actor, ¿no? Que obviamente el actor no siempre está cómodo físicamente y esa incomodidad es la que también te hace actuar mucho mejor, ¿no? Siempre digo, mientras más elementos, mientras más transformación, más rico, pero también el momento que uno está siendo visto por todo el mundo, juzgado, ahí sí, por todo el mundo, tanto bueno como una... O sea, puedes juzgar de manera buena o de manera mala. Sí, eso sí te llega a afectar como actor también. Es algo que también he aprendido a manejar y también fue un camino que no fue tan fácil, ¿no? Uno dice, ay, la tele, sí, linda la tele, maravillosa, pero también tienes muchas cosas que aprender para que no te afecten. La exposición a veces puede ser dura también. Por supuesto, porque los comentarios de la gente nunca se hacen esperar y pueden ser comentarios muy bonitos y muy positivos, pero ¿y por qué será, no? Que somos así. A veces hay 200 mil comentarios bonitos, pero hay uno negativo y es como que ese negativo es como si fuera una daga en el corazón. Yo ya llegué al momento de mi vida en el que adiós, elimino, bloqueo y compro mi perdón. No quiero pasar por la libertad de expresión de nadie, pero sí creo que son mis redes sociales, es mi espacio y si alguien va a querer venir a hacerme daño, se va. Sí, totalmente. Tengo la libertad de decir adiós. Y no solo lo que la gente te dice, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me han criticado por otras cosas, pero a Úrsula nunca le han hecho un mal comentario. Nunca me han dicho nada malo, pero era yo. Claro. Era mi inseguridad, ¿no? Claro. Era, ay, no, yo no me voy a ver bien. Yo como que me sentía que no me veía bonita en el personaje. Y como nuestros maestros toda la vida nos lo dicen, ¿no? O sea, acá nadie tiene que ver bonito ni nada, que el ángulo, ni que la cara, ni que el maquillaje, ni que nada. Aquí la cosa es sacar adelante el personaje. Funcional para el personaje. Y eso uno lo sabe, ¿no? Y profesionalmente uno lo hace. Pero no quiere decir que porque lo sepas y lo hagas, a veces no te afecte. Por supuesto. A veces sí te afecta, ¿no? Y es una cuestión linda también poder aprender de eso, ¿no? Y además es muy importante lo que estás diciendo, de aprender a sacarte el personaje, no solo físicamente, sino también todo lo que lo constituye. Porque imagínate que te tocara, esto lo hablamos mucho con mis alumnos también, y lo conversamos con la gente que estudia actuación o que son actores, imagínate cargarte encima con todo el drama de tu personaje, aparte de lo que en tu vida tienes que resolver. Sí, a veces mimetizas. Si no te aprendes a soltar de él y decir, ok, perfecto, gracias, estamos viviendo tu vida en este momento, ahora voy a vivir la mía. Sí. Permiso. Y también no puedes traer de tu vida los problemas al escenario. Exactamente. Aprender a... Es soltar y balancear. Yo, por ejemplo, ahora me he cambiado de look después de Úrsula, porque lo necesito, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ¿no estás usando tus rulos? No, ahora no. Ahora no, porque es mi manera de soltar a Úrsula, porque Úrsula puede ser el rulo andando, y yo necesito ese espacio. Claro. De repente ya volveré, claro que sí. Pero creo que cada uno encuentra, y lo hablaba con Patricia Portocarrero también, ella me decía, sí, después de llevar el personaje, sobre todo en la tele, porque en la tele tú lo llevas por tres o cuatro meses todo el día. Sí. No es que te pones para la noche el teatro un ratito, es que te lo pones todo el día. Entonces, sí hay un cambio físico que uno tiene que hacer a veces para salir, ¿no? Y creo que es válido también. Al respecto de eso, Santiago Balmart, mi Santi precioso, te queremos. Mi Santi. Nos pregunta en redes sociales, ¿dónde disfrutas más actuar? ¿En televisión o en teatro? Solo puedes elegir uno. Teatro. ¿Ahorita teatro? Sí. Me encanta la televisión. No escogería no hacer uno y hacer el otro. Creo que quiero siempre hacer las dos. Pero el teatro tiene una magia que no tiene en la tele, y tiene una magia del presente, del aquí, del ahora, de la comunicación con el público, y esa magia yo creo que es irreemplazable. Además, los procesos son más largos también, ¿no? También. Tienes tiempo para ensayar, para encontrarte, y a veces en tele, yo nunca he hecho tele, pero te veo a ti hacerlo, y es como, ya, hoy día me entregaron el capítulo, y lo tengo que estudiarlo, y mañana ya tengo que grabarlo, y es como, ¿no? Cambian las cosas muy... Por ese lado, yo diría que a veces esa está más fácil, porque cortas, puedes mirar tu texto, ¿no? En ese sentido, hasta es más ligerito, ¿no? En ese sentido, sí es como, no tienes que aprenderte el choclón, de pronto que en el teatro sí. Pero yo creo que va más por un tema de magia, ¿no? Esa magia, tener al público ahí. Y a veces en la tele, el hecho de cortar 40 veces una escena, porque pasó el avión, porque pasó el esto, porque sonó el telecelular, quita también el feeling de cómo venías, ¿no? Entonces, a veces la escena no salió como tú hubieras esperado, y eso también es porque hay muchos factores externos. Es delicioso grabar, a mí me encanta. Y luego cuando lo ves en la tele y ves la reacción de todo el público, te paran en la calle, tú sabes, aperto una foto. Eso es hermoso, son tus aplausos, yo siempre digo. Pero en el teatro es otra magia. Claro, está como esta conexión directa, espectador y actante, que está ahí, es una magia. Aparte, la adrenalina, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí, es verdad, podría pasar cualquier cosa y tienes que aprender a resolver, y eso es maravilloso. Eso me encanta. Ahora yo quiero conversar con ustedes acerca de las manías de Juliana Muente. Juliana Muente tiene muchas manías. ¿Cuáles podrías decir que son tus principales manías en cuanto a cómo tú llevas tu vida, tus horarios, tus cosas? ¿Qué te molesta que haga otra gente respecto a tu vida? La impuntualidad me molesta mucho. La impuntualidad te molesta. Sí, que jueguen con mi tiempo, que me hagan perder el tiempo. Y eso pasa mucho en nuestra carrera. Te cito a las 4 de la tarde, te uso a las 8 de la noche, y de 4 a 8 tú estuviste sentada mirando en la pared. Detesto eso, y es algo de lo que me he tenido que acostumbrar, porque así funciona, nuestro medio es así, nadie te lo hace por malo, sino que surgen muchas cosas en el camino que así es nuestra carrera, de esperar mucho. No, y de hecho a veces citan a los actores a las 4 para grabar a las 6 o a las 8 porque saben que es posible que el actor pueda llegar. También hay actores que a veces no son puntuales. Exactamente. Y entonces dicen, mejor que esté aquí de las 4. Mejor. Y haciendo sus cosas en tu teléfono. Ahora, lo bueno es que, y eso es maravilloso, te lo pagan. Claro. Y en tu tiempo de espera te lo pagan. Entonces, te están pagando por no hacer nada y tú y ti, ya estás. Bueno, en algunas producciones, ¿eh? Así que no te vayan a sentir este mal si no ocurre, pero exijan que les paguen su sueldo. Sí, sí. Bueno, al menos en televisión sí te lo pagan. Ah, bueno. O sea, tu sueldo está incluido. Ok. Hay en otros casos que no, pero yo sé, a mí me molesta que me hagan esperar por las puras, y me molesta mucho la impuntualidad también, Alucina. Yo soy muy puntual. ¿Cómo vas con tu orden? ¿Cómo con mi orden? Acuérdate, madre, mi madre, mi madre, doña Te Amamos, Patricia Bayona. Ella era, esto tiene que estar aquí, y esto acá, y como le gusta, es decoradora de interiores. Entre manos, entre manos, siga en la Instagram. Entre manos. Es maravillosa. Entre manos. Hace decoraciones interiores. Entonces, ella siempre ha tenido la armonía perfecta en el orden y llegaba ahí. Por favor, ¿cada cuánto tú cambias? Quiero que le cuentes esto a la gente, porque yo lo sé y me encanta. ¿Cada cuánto Juliana Muente cambia de lugar su cuarto? Cualquier cosa muere. Cada dos meses, probablemente. Eso baja porque hay un cuarto libre, entonces yo me voy mudando. No, pero yo me mudo por varios factores. Uno es por la luz. La luz es muy importante para grabar las cosas. En el verano entra más luz a un cuarto que en el invierno a la otra. Ahora, los ruidos de la calle. Son pretextos. Y mi mamá también. Mi mamá se aburre y me dice, ¿y si cambiamos? ¿No? A ella le encanta. Donde ella pueda hacer un espacio nuevo, entonces me convence y cambiamos. O sea, cambiamos mucho, pero no. En el tema del orden no hay mucho conflicto en la casa. O sea, yo tengo mi propio orden. Ella sí, mi mamá es muy maniática. Entonces, se mete, por ejemplo, si no dejo mi ropa ordenada, detesto guardar la ropa en el clóset. Entonces, sale el secador, está en mi cama y se puede caer ahí una semana. Y yo de ahí voy agarrando, ¿no? Y ahí es mi mamá. Entonces, mi mamá me dice, tienes que guardar tu ropa, ¿no? Claro, claro. Ese sería. Pero después, no, me he vuelto como una persona muy ordenada. Me gusta que se vea bonito, que me dé paz mi espacio. Entonces, he puesto plantitas. Sí, en el orden no diría que hay una manía. Entonces, me muerdo la ropa. Te muerdes la ropa. La manía de morderte la ropa desde siempre. Desde siempre. Es como si fuera mi chupón. Mi chupón. Es que para esto todos deben saber lo siguiente. Yuliana fue la última en dejar el chupón. Yo dejé el chupón a los cinco años. No, a los cuatro. A los cuatro. Bueno, mi mamá sufría. No saben cómo sufría. No, el doctor tuvo que ir a mi casa a botarme el chupón. Me lo quitó. Y como yo no soy un león, no tengo mi leona, no pongo límites de que tengo tres años, el doctor va y me dice, Yuliana, me lo decía mi mamá, y yo, pero que sea el doctor que viene pasivo, agresivo. No, mentira. Ese me dice, bueno, Yulia, tú ya estás grande y en tu garganta de verdad tenía muchas infecciones. Vamos a dar contexto. Estábamos justo en la etapa en la que mi papá estaba pasando por esta enfermedad. Entonces, todos teníamos diferentes manías y Yulia se agarró del chupón, pero con una energía muy fuerte y era una cosa muy importante. Aparte era ese chupón, no era otro. Lo deshacía al pobre chupón. El chupón ya estaba allá. Ya, o sea, no es groso. Mi mamá siempre ha sido... Claro, pero ya era ese chupón usado. Sí, ya mucho. Y mi mamá se lo quería cambiar o se lo quería quitar y eran las pataletas. ¡Nada! Y mi papá decía, bueno, ya, ¿sabes qué? Vamos a ver con un médico porque está pasando por un momento difícil. Yulia, tampoco sabes expresar todo lo que te pasaba. Y era mucha inseguridad. Y entonces, ah, con el chupón, pero empezó a tener amigdalitis cada semana. Y entonces ya el doctor vino y le dijo... Vino y me lo quitó. Me agarró y me dijo, bueno, vas a traer el basurero de tu cuarto, y yo fui muy obediente porque yo soy así, obediente, no digo nada. Y cuando él me dice, bótalo, yo siempre quedo bien con todo el mundo. Ante todo, me saqué el chupón, lo boté y apenas el médico se fue de mi casa. No hice berrinche hasta que el hombre salió de la casa. No, me vergüenza, ¿no? Rincheo siempre bien portadita, pero ya, pues en mi intimidad saco a mi leona como siempre y sí, pues me costó mucho dejar mi chupón y ahora ya no tengo chupón, evidentemente, pero sí me muerdo la ropa. Desde chiquitita también hacías eso. O sea, ese fue como tu reemplazo. Sí, sí. O sea, estoy viendo tele y me encuentras mordiéndome así la ropa. O así, La niña. Sí. ¿Has roto alguna prenda por andarla chupando? Sí, pero más de chica, o sea, la ponía en el colegio, ¿no? Eso sí tenía huequito. Las manguitas, las manguitas que muerdes y muerdes. Pero igual ya tengo mi chompa de morder. O sea, normalmente me muerdo cuando estoy en mi cama viendo tele. Entonces siempre... Espérate. Tienes una chompa de morder. Claro, o sea, es la chompa que uso para ver tele, para estar en mi cama. La blanca que te reales. No, eso es hermoso. Es el hermillo que no muerdo porque como eso me gusta cómo se ve en la calle. No, pero a veces me provoca, pero no. Tengo otra. No te vale. Te la quito, mira. Y si me muerdo, oye, qué vergüenza cuando me caso voy a estar mordiendo con todo mi marido. Escúchame, esto de compartir ropa entre mujeres en la casa. ¿Alguna vez te han usado algo que te lo han manchado? Toda la vida. ¿Te han usado algo que te lo han manchado? Sí, entre las tres impreses. Ese es el problema, ¿no? O sea, o yo he usado algo de mi mamá que se lo he manchado o al revés o cuando tú vivías ahí también, ¿no? O sea, sí, ese es un tema, pero también es una salvación que te pueden prestar ropa. Es verdad, es buenísimo. Es muy bonito, te salve la vida. Es buenísimo, pero es un tema de pelea casi siempre. La verdad es que sí. En cualquier, creo que cualquier persona que viva con otra mujer, o sea, dos mujeres que vivan juntas y se presten ropa, es un tema de salvación y de conflicto diario. ¿Qué superpoder tendrías si pudieras elegir uno de los superpoderes que existen en la vida de los superhéroes? Que claro que existen, porque sí existen. Batman, ven y sálvanos. ¿Qué superpoder tendría? Creo que me gustaría leer la mente de las personas. Te gustaría leerlo, ¿no? Duro. Porque ahí tú sabes lo que tanto. Pero me gustaría, sí. O sea, yo siempre con la verdad por delante. Nadie podría mentirte, pero tú eres muy buena igual leyendo las expresiones de la gente también. Sí, yo tengo una intuición bien desarrollada, de verdad, no es broma. Yo tengo una muy buena intuición, entonces solo me falta leer la mente. O sea, no estoy mucho, no me falta mucho. No me falta. Pero oye, imagínate que también, me encantaría, me gusta tu plan, pero imagínate que es flojera andar con las voces de las mentes de todo el mundo en tu cabeza todo el día. Pero yo ya vivo así, pues. Es que yo vivo así. Yo sobrepienso mucho. Ese es un defecto. Sobrepienso muchísimo. Ya me adelanté cuatro años luz a lo que tú vas a decirme. Muchas veces coincido, muchas veces no me hago fantasmas también. Pero claro, ese sí sería un defecto mío, ¿no? Yo sobrepienso muchísimo. Todo el tiempo estoy sobrepensando y tengo que aprender a relajarme un poco. ¿Qué voces te inspiran? ¿Qué maestros has tenido que han dejado como una huella así muy marcada en ti que tú dices? Esta persona con lo que me dijo, con la forma en la que me dijo las cosas o con la forma en la que trató ciertos temas me han dejado inspiración para compartir con otras personas. Alberto Isola me inspira muchísimo. Aparte, ha tenido las palabras precisas. También esto que yo siempre digo, yo soy de quedar bien, de no hacer problemas o de siempre ir con mucho cuidado. En su última, la última vez que hablamos como profesora alumna. Claro, porque hasta ahora nos mandaba mensajitos con el Alberto. me escribe lindo. Pero en el momento él me dijo, tienes que aprender a ver esto como tu profesión. O sea, este es tu oficio. Tú no estás haciendo ningún favor a nadie, nadie te está haciendo un favor a ti. Este es tu oficio y tienes que empezar a tratarte como tal. Y eso me ayudó muchísimo porque cuando yo llegué a grabar Brujas está este miedo de que tú no eres famoso, están todos los autores famosos. Y cuando mi primera escena fue con Patty Portocarrero y César Ritter, que son dos capos, genios. En princesas. En princesas. Súper conocidos. Y yo llegué y dije, este es mi oficio, como el de ellos. Solamente que ellos son más conocidos que yo. Voy a ir con eso, con eso que me dijo Alberto. Este es mi oficio. Y eso me ayudó a soltarme. Y ellos me decían, claro, parecía que habíamos trabajado juntos toda la vida, porque no había eso de, yo soy nueva, perdón. No, que normalmente yo tengo. El estatus bajo que tenemos. Karol Hernández, mi maestra también me decía, ya, arriba ese estatus, arriba el estatus. Sí. Claro. Entonces, Alberto es una de esas voces. Bueno, Lorena, mi autora que la amo. Mi mamá también es una voz para mí de inspiración. Creo que la historia de mi mamá, siempre que hablo de mi papá, yo, claro, todo lo que pasamos con él, pero yo me quedo mucho con lo que vivió mi mamá, ¿no? Para mí, todo lo que mi mamá transitó desde que mi papá se enfermó es inspirador, ¿no? O sea, cómo ella llevó las cosas sin decir, sin juzgar si bien o mal ni nada de eso, simplemente cómo se puso los pantalones y enfrentó la vida y ahora también, Es una mujer que también se ha cuestionado, que ha cambiado, que ha abierto su mente, que quiere cambiar, que quiere crecer, que quiere rejuvenecer cada día más y de verdad que mi mamá para mí es inspiración total, ¿no? Tú, bueno, Gianfranco, mi familia, ¿no? Mi familia, Macarena también, Rick. En verdad, mi familia para mí es mi inspiración, ¿no? Siempre digo, justo ahora he hablado con Andrés, también Andrés es para mí una voz de inspiración, yo, mi círculo es muy pequeño, pero es lo que me inspira, ¿no? Yo no tengo amigos muy grandes, no es que me paren las juergas todo el tiempo, no tengo un grupo social, siempre me molestan, me dicen, cuando me invitan a una red me dicen, Juliana, acá tienes tu grupo social, porque yo no tengo un grupo con el que yo me vaya a jugar, y eso no existe porque también he trabajado desde muy chica, pero las personas a las que yo elijo son porque me inspiran, eso me he dado cuenta. Totalmente de acuerdo, es seleccionar, ¿no? Como que tu energía empieza a seleccionar, tenemos muchos amigos que queremos y compañeros que queremos, pero están esas personas que son tu familia, que son gente que tú decides es mi familia, que a veces ni siquiera dentro de tu familia tienes vínculos tan cercanos, también es eso, por supuesto, yo le digo mi familia, pero estoy incluyendo a Valentina, Andrés, Teren, o sea, gente que son mi familia. Exactamente. Y aquí tenemos una última pregunta de Instagram que nos pregunta Ale Nesio Sub, te queremos mi Ale Bella, nos pregunta ¿qué se siente trabajar juntas entre hermanas? Porque hemos estado juntas hace poco en un musical y claro, mucha gente era como que ay las mantecitas, yo quiero decirte, bueno no, primero tú, tú, ¿qué se siente? Ya después yo cierro con eso porque me parece más bonito. Bueno, es muy bonito, de hecho hay una confianza mayor, hay como uno se puede ayudar mucho más, ¿no? Es como que a veces tú le dices a una amiga oye en tal momento me ayudas y tu amiga está en mí pero tu hermana no, ¿no? Tu hermana siempre va a estar ahí, yo llegaba, Sandra me peinaba, Sandra se preocupaba que yo realmente esté cómoda y que yo me sienta bien y al revés, ¿no? Por ejemplo, ya era el mierda y Sandra no estaba lista y yo era la que estaba ahí con ella, ¿no? Cuando tenía que ponerte todos los pelos y todo, entonces hay como un compromiso más, más, no sé si decir más importante pero más urgente, ¿no? Es más urgente que la otra persona y bueno, es otra magia, ¿no? Es lindísimo, me acuerdo cuando en Chabú, que fue la primera vez que estuvimos juntas, fue tu cumpleaños y te pudimos cantar ahí Happy Verde y en el escenario, entonces esas cosas son pues irreemplazables, ¿no? Son hermosas. Yuli nos está regalando tiempo porque de verdad que la veo ensayo tras ensayo tras grabación, tras grabación, no para y yo te agradezco enormemente que vengas a este pequeño proyecto mío que sale ahora y siempre estamos ahí juntas, que nos des este tiempo y la gente seguramente hay cosas que no sabían y que poco a poco van a ir sabiendo y también la voy a tener acá más veces porque tú eres una de las voces que a mí me ayuda a sanar desde que somos chiquititas, desde tu presencia y tu creatividad y todo lo que tú eres y te quiero decir que respondiendo también a esta pregunta de cómo se siente trabajar juntas, yo siempre sentía la responsabilidad en el escenario de hacer bien mi trabajo porque yo sabía que en mi familia que es de artistas habían estas ganas y estas expectativas de mis hermanos también de ir construyendo sueños, entonces cuando Yuli iba al teatro y me veía y me acompañaba siempre, siempre iba a mis ensayos, ¿te acuerdas? que iba como una pequeña asistente, como una pequeña compañera y empezó también a tomar clases y todo, yo empecé a ver en Yuli una capacidad, más allá del talento, que yo sí creo que el talento es como que el 2% y lo otro es la chamba que pones en eso y el compromiso, gente muy talentosa que no trabaja para nada y pues se ve. Se queda ahí, ¿no? Sí, exactamente, se queda ahí, pero tu compromiso y tu trabajo y tu disciplina te han llevado tan lejos, yo tenía un momento en el que me subían en una estructura en Todos Vuelven y yo podía ver desde ahí arriba como si fuera Julieta el balcón de todos mis compañeros, actores, actrices, el equipo técnico, todo antes de y era un momento importante porque venía mi momento del himno nacional y del momento como más difícil para mí entonces tenía que cargarme de una energía particular y antes me cargaba de mis compañeros y de la energía pero yo tenía este momento particular de mucho orgullo cuando yo veía para abajo y veía a Yuli con mis compañeritas las apasionadas bailando marinera con los bailarines y aprendiéndose pasos que no ejecutaban en escenario pero que se los aprendían para tener listo cualquier momento de toca reemplazar a alguien toca ayudar o efectivamente llegaba de una grabación o de algo y las extensiones el pégala esto Yuli siempre muy cuidadosa conmigo ayudándome y también a ella sintiéndola con la presión del tiempo creo que trabajar contigo me ha permitido también entender muchas de las razones por las que yo hago lo que hago y verte ir labrando piedra por piedrita piedra por piedrita con tu camino sin aplastar a nadie sin hablar mal de nadie sin esto que dicen a veces es que como son hermanas ya pues la influencia alguna vez he escuchado y no señores mi hermana se ha ganado solita su camino solita solita y sé y miren lo firmo hoy vas a llegar más lejos que cualquiera o sea estás creando de verdad y cuando seas famosa y te ganes tú Oscar no te olvides de mí porque yo voy a decir que yo la ayudé a crear la Nayeli mi amor te amo gracias por invitarme mi mamá y te admiro mucho yo estoy muy contenta que hagas estos espacios que también creo que te hacen muy bien y que nada le haces un favor a todo el mundo de verte y de escucharte y también deberías animarte acá quiero que cantes también con todas tus cosas mira no yo no favor más bien ustedes háganme favor de comentarnos escribirnos compartirlos si les gustó algo muy particular de esto también síguenos en Instagram en las redes sociales esto es con amor para ustedes es un espacio para que las voces que escuchamos pues encontremos un momento que nos sanen exacto y bueno sigan acá la niña en todas sus redes sociales por favor arroba juliana muente así estoy en todas para que sea facilito encontrarme muchas gracias chau chau chau